Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Thalía y bienvenidos a la barra de Sibaris. Les voy a dar algunos tips importantes para que aprendan a preparar un buen chilcano. El día de hoy les voy a preparar tres recetas de chilcano y vamos a empezar por uno clásico. Nuestra materia prima principal, obviamente, es el pisco. En este caso tengo un pisco proveniente del Valle de Ica, Intipalca, y he escogido la cepa Italia. ¿Por qué? Porque le va a aportar a nuestro chilcano clásico este aroma particular y ese sabor rico que queremos para el chilcano. Así que vamos a la preparación. Primero, nuestro vasito highball, un vasito alto, en donde le vamos a poner unos cubitos de hielo. Es importante escoger unos buenos hielos para la preparación de nuestro chilcano o de cualquier coctel en general. Estos hielos que pueden ver aquí son unos cubos grandes y cristalinos. ¿Qué le va a aportar esto a mi coctel? Me va a permitir que no se diluya tan rápido y que el hielo perdure más en la copa. De esa manera voy a poder disfrutarlo en sus óptimas condiciones mucho más tiempo. Traten de tener siempre todo lo más helado posible, porque la idea de un coctel es disfrutarlo súper helado, más ahora, con el verano, con el calor, queremos algo súper refrescante. Lo que voy a hacer es enfriar mi vaso. Si por A o por B no tuvieron un vaso frío, este paso lo pueden hacer ustedes en casa, en donde vamos a darle vueltas a nuestro hielo para que enfríe el vaso y tengamos la temperatura que deseamos. Entonces, una vez que hemos enfriado nuestro vaso lo suficiente, si se dan cuenta, aquí ha quedado un poquito de agua, que no la queremos en el coctel porque la idea es que no se agua. Entonces, lo que voy a hacer es sacarle el excedente de agua que tenemos en nuestro vaso. Así queda nuestra copa lista para comenzar a preparar nuestro chilcano. Como les comentaba, tenemos nuestro pisco. Esta cepa Italia es un mosto verde que tiene una seducidad increíble y es lo que queremos. Siempre es bueno que utilicemos una oncera. ¿Por qué? Porque los cócteles tienen que saber medirse o llevar las medidas específicas, si no lo podemos hacer muy alcohólico o muy suave. En este caso, mi oncera, la parte de arriba tiene dos onzas, que es la receta exacta para un chilcano, es decir, unos 60 mililitros. Y eso es lo que vamos a utilizar, 60 mililitros de pisco. Lo vamos a llenar hasta el tope y lo vamos a echar en nuestro vasito. Perfecto. Ahora, una vez que tenemos ya el pisco echado, lo que voy a aportarle es un poquito de limón. Solo unas gotitas, no queremos un cóctel muy ácido. Lo que voy a hacer es partir una tapita, correcto, y con mis manos añadirle las gotitas de limón necesarias. No necesitamos usar mucho. Lo tenemos listo. Amargo de angostura, aunque muchos no lo crean o no lo sepan, es un ingrediente principal para el chilcano, porque le va a aportar un aroma increíble. Le ponemos unas gotitas de amargo en angostura y lo terminamos con nuestra ginger ale, que está helada, así que me voy a traerla para poder echarla. Listo. Acá tenemos nuestra ginger ale, así que la vamos a abrir. Es importante, como les digo, que esté helada para que el cóctel tenga la temperatura correcta. Y aquí un secreto también. El chilcano es una bebida efervescente. Entonces queremos sentir la burbuja cuando nos llevemos el cóctel a la boca. ¿Cómo hacemos eso? Muchas veces nosotros servimos la bebida o el complemento o el mixer de manera muy rápida. Es importante que lo podamos hacer despacio, bastante pegado al vaso, para que la burbuja se conserve. Para que no rompamos la burbuja echándolo de muy arriba o echándolo muy rápido. Entonces, si yo lo echo suave, despacio, como pueden ver, la burbuja se va a quedar en nuestro vaso. Y eso es lo que vamos a sentir cuando nos llevemos el cóctel a la boca. Esa efervescencia que queremos. No es necesario que lo removamos mucho. Acuérdense, son solamente dos líquidos que están aquí en el vaso y lo único que necesitamos hacer es homogenizarlos. Es decir, subir el pisco y mezclarlo con el ginger ale, de manera que también permitamos que la burbuja se quede y no se rompa. Si lo removemos mucho, la burbuja se va a romper y al final el cóctel se nos va a aguar muy rápido. Y para terminar, vamos a decorar con una tapita de limón, con una rodajita de limón. Limón fresco, súper verde, una rodajita no muy delgada. Y con una pinzita, que se vea bonito, lo vamos a poner aquí. De esa manera decoramos nuestro chilcano y le aportamos aromas también. Así que estamos listos. Me disculparán. Salud. ¡Buenazo! Chilcano clásico no tiene pierde. Y como podrán ver, la burbuja todavía se conserva porque hemos usado la técnica de serviclo despacio para que permanezca, los hielos grandes para que no se diluya tan rápido y tenemos un chilcano casi perfecto. Falta la compañía nomás. Salud. Y ahora nos vamos por el segundo chilcano. Así que voy a coger para esta ocasión un quebrante. Voy a hacer un chilcano de maracuyá, que es uno de los preferidos también del público. Lo mismo, chicos. Nuestro vasito. Y vamos a echarle nuestros cubitos de hielo. Y vamos por nuestro chilcano. En este caso, la uva quebranta tiene un poco más de cuerpo, es un poco más seca. Entonces, como tiene más carácter, vamos con la quebranta. De la misma forma que el chilcano clásico, voy a utilizar dos onzas de pisco. Perfecto. Tenemos dos oncitas de pisco. Acá ya no necesitamos echarle limón, sino concentrarnos en la maracuyá. Y acá tengo mi pulpa de maracuyá ya hecha. De esto le voy a echar una cantidad de una onza. Es decir, la mitad de pisco que le he echado. Hasta un poquito menos, de repente. Porque a veces las maracuyás nos pueden tocar mucho más ácidas, mucho más fuertes. Entonces, no quiero tampoco invadirlo mucho con ese sabor. Yo le voy a dar un poquito más. Hasta un poquito más me permito de maracuyá. Perfecto. Y luego, completamos con nuestra ginger ale, que la tengo ya justo aquí. Una vez que lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es mover los líquidos, homogenizarlos un poco. Si queremos, para darle un poquito más de color, al final un chorrito. Y ya estamos. Para decorarlo, esta vez yo voy a utilizar estas pepitas de maracuyá que tengo, que las reutilizamos. Porque a veces tratamos de utilizar todo lo de la fruta. Es una decoración sencilla, no necesito más, porque el protagonista va a ser siempre el chilcano. Y ya tenemos el zumo de la fruta, que es lo que invade bastante. Y no queremos un cóctel excesivamente dulce, ¿no? Queremos algo bastante refrescante. Así que salud. Buenazo. Y ahora vamos por el último, pero no menos importante. Esta es una pequeña reversión de un chilcano clásico a mi estilo, que me gusta. Así que les voy a dar el secretito de cómo lo hago yo y cómo prefiero tomar. Así que para este nuevo chilcanito, voy a utilizar un acholado. ¿Ok? Buenazo también va a quedar. El acholado, bueno, para los que no saben es, puede tener la mezcla de hasta dos o más cepas pisqueras, ¿no? Que son ocho en total. Así que vamos a probar con este, con este acholado que está buenazo también. Y bueno, y vamos con la preparación. Vamos a utilizar dos onzas de nuestro pisco y palca acholado. ¿Ok? Y como es mi versión, yo le voy a meter un poquito más. Pero casi nadita. Una media onza más porque lo quiero más punche. Sentir el pisco bastante potente. Perfecto. Le voy a añadir unas gotitas de limón. Nuestro amargo de angostura. Unas gotitas. ¿Ok? Para darle punche también. Y listo. Acá va la diferencia. Yo voy a utilizar una ginger ale un poquito más premium. Si ustedes quieren invertir y pueden utilizarla, bacán. Hay ginger ale que son de mejor calidad, que tienen un sabor diferente. Las ginger ale comerciales usualmente suelen ser más dulces. Pero ginger ale, el propio nombre lo dice, es una bebida de jengibre. Y tiene que ser ligeramente picante. Entonces yo quiero repotenciar ese picante en el chilcán. Entonces voy a utilizar esta bebida, este mixer más premium. Voy a sacarla de la ruta. Las ginger ale son un poquito más premiums. Tienden a tener un perfil de sabor diferente. Suelen ser un poquito más picantes y tener este ginger. Y como eso es lo que quiero repotenciar, yo voy a utilizar mi jengibre. Primero no me voy a olvidar de homogenizar los dos líquidos. Y voy a meterle una rodajita de kion. Que todos tenemos en casa. ¿Por qué? Porque eso le va a potenciar el sabor al jengibre que tanto me gusta. Vamos a utilizar una rodajita de limón para decorar también. Una rodajita delgadita, nada más no necesito mucho porque quiero que predomine más el kion. Y para terminar, un toque de hierba luisa. Que le va a ir muy bien. Y para terminar, yo tengo aquí un poquito de kion deshidratado y se lo voy a rayar encima. Esto para que cuando me llegue a la boca mi chilcanito, tenga la potencia del kion ahí. Una removidita y listo. Es un chilcano a mi estilo. Es una reversión del clásico donde lo que he querido es repotenciar un poco los aromas y los sabores del kion. Que me gustan mucho en el chilcano, ¿no? Súper sencillo, de una manera un poquito diferente, pero súper rico también. Salud, chicos. Nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y espero que se animen a prepararlo en casa también. Estas u otras versiones de chilcano que tengan. Y los veo pronto. Salud. 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 Salud.